Bueno, hola, buenos días a todos. Estamos con Lorena Ciarota, capacitadora del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ellos vienen a proporcionarnos una encuesta que va a medir el nivel laboral de Carmen de Areco. Así que lo que pedimos es colaboración de toda la población, que se informen de esta encuesta. Y nada, Lorena nos va a comentar un poquito de qué se trata, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, estamos hoy acá, es la primera vez que estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo de provincia del área de estadísticas laborales. Lo que se hace es conveniar, bueno, en esta oportunidad se convenió con el municipio de Carmen de Areco y se va a hacer una encuesta laboral del mercado de trabajo de este municipio. Y el objetivo, bueno, hoy es el día de la capacitación, es un día de trabajo donde nos encontramos con el equipo que va a sostener el relevamiento a partir de mañana. Hoy lo que se daría es una jornada de capacitación de cuáles son los instrumentos principales que los encuestadores tienen que estar manejando para el día de mañana salir a campo. Bueno, el objetivo es encuestar a 225 hogares de todo el municipio de Carmen de Areco. La muestra va a ser al azar, o sea que van a tener que recorrer la mayoría de los barrios, ¿no? Y de ahí elegir 225 bares que van a ser representativos de toda la localidad. La finalidad es recabar información estadística sobre el mercado de trabajo de esos hogares, ¿sí? Esto que quiere decir la cantidad de gente que está ocupada, en qué condiciones está ocupada la gente, el registro laboral de las actividades, las ramas de actividad, las condiciones de actividad del grupo familiar, ¿sí? Y, bueno, la finalidad es, a partir de este trabajo, ¿no?, que tanto el municipio y la provincia tenga un panorama real de qué característica tiene esta localidad en cuanto a su mercado de trabajo y a partir de allí definir acciones concretas en base a este resultado, ¿sí? Lo rico es que, bueno, que este es el primer año donde se va a hacer esta actividad y el objetivo es que todos los años, en esta fecha, sí, se continúe realizando el relevamiento para tener un seguimiento de los datos laborales. Va a ser al azar y los 225 hogares que son elegidos representarían la totalidad de la localidad. O sea, no es un censo que se va a encuestar a todos los hogares, sino que es una muestra de 225 hogares que representan toda la localidad de Carmen de Areca. Y el equipo de trabajo está constituido por más de 10 personas, ¿no? Sí, 10 o más. Exactamente, la oficina de personal se encargó de los encuestadores, que son todos empleados municipales, que los vemos todos los días, así que no va a haber inconveniente con eso. ¿Van a estar acreditados? Sí, con su credencial correspondiente, como lo dije hoy en la radio también, así que va a ser todo transparente para que la gente se quede tranquila de que no hay nada que no corresponda, digamos. Lo que yo quería aclarar por ahí, perdón Lorena, es que la encuesta se va a realizar este año y el siguiente es muy importante porque estamos próximos a la apertura de Peladera, entonces queremos saber cómo impacta esto en la ciudad, ¿no? Así que bueno, es muy importante que la gente colabore para poder recabar la información. ¿O sea que es la primera vez en Carmen de Areca? Es la primera vez en Carmen de Areca, por eso es muy importante que la gente, bueno, esté sabiendo que este equipo va a salir a la calle a partir de mañana, ¿no? Para que esté al tanto de lo que se va a hacer y, bueno, que sean bien recibidos en cada hogar. Y también, por otro lado, decir que lo que se produzca de acá va a ser un informe que va a hablar sobre el mercado de trabajo de la localidad y que se puede acceder en un futuro mediante la página de internet del Ministerio de Trabajo y también es de acceso al público que puede venir en el curso del municipio a saber y a conocer cuáles fueron los datos. Y hoy sería la capacitación, a partir de mañana sería el relevamiento, ¿sí? Empezarían a relevar los datos y hasta el otro martes. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre... Bueno, muchas gracias.